En la Ciudad de México, trabajadoras sexuales se han quedado sin casa y sin chamba también por coronavirus. Nos están aventando a morir de hambre el gobierno porque nos dejan sin trabajo, nos dejan sin ayuda, nos desprecian por ser trabajadoras sexuales. Pues no hay bonos que nos ayuden y nosotros tenemos a familias que mantener. Con hambre, cansancio y miedo, trabajadoras sexuales son obligadas a vivir en calles de la Ciudad de México por el COVID-19. Tras el cierre de hoteles como medida preventiva, permanecen en carpas improvisadas donde enfrentan un nuevo problema, la delincuencia. Afirman que ellas se cuidan y defienden, pues no hay autoridad que las proteja. A esto le suman el riesgo de contagio de COVID-19, pues duermen en banquetas sin las medidas adecuadas de higiene. Si no tienen para comer, ¿cómo pueden solventar el comprar un cubrebocas, el comprar gel antibacterial, el comprar unos guantes? Eso es dinero. Si no tienen ni siquiera para comer un café, yo no, o sea, no van a tener para poder tener las medidas adecuadas. El gobierno capitalino habilitó al Deportivo Cuauhtémoc como refugio para ellas y ya entregó tarjetas de ayuda ante la emergencia. Trabajadoras sexuales recibieron mil pesos para alimentos y medicinas, pero aseguran que el dinero no les alcanza y no todas lo reciben. Y están viniendo a decirnos y a darnos un aportamiento de apoyo y eso, pero mucha gente que estamos en la calle no tenemos documentos. ¿Cómo nos van a dar la ayuda si no tenemos documentos? Entonces las que no tenemos documentos estamos en la calle completamente, aparte de todo este despapalle. Autoridades estiman que hay alrededor de 7 mil trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Muchas de ellas aún trabajan a pesar de la crisis, aunque el miedo al COVID-19 les ha quitado a clientes. Para Imagen, Paola Delgado.